Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y vamos a presentar al hombre de moda, al galán de los 80, al que buscaban con ese sobrenombre llamado Jazz, a don Fernando Martínez Dalmago. ¿Cómo está usted? Para tanto no doy, pero bueno, resultó en un poco y ya está. Hay que decirlo, ¿no? Bueno, sí, lo que es verdad es verdad y lo que, en fin, tampoco mucho a ver si se va a enterar ahora. O sea, usted, digamos, fue buscado en uno y mil anuncios, en ese famoso anuncio del perfume, buscando a Jazz, y al final lo hemos encontrado. ¿Sí? Sí, que lo hemos encontrado a usted aquí, en el mundo al rojo. Ah, digo, el anuncio, digo, me va a quedar de piedra yo, ¿no? Bueno, yo lo he visto por YouTube, claro, evidentemente, pero sí, me trae muy buenos recuerdos, sí. No, no, a usted y a mucha gente, porque era un símbolo, aquella mujer en cuero, en ese... Sí, con el que se quitaba el casco. Y con nosotros también, don José Antonio Vera, don José Antonio, que ha estado, pues... Trabajando. Trabajando, no podía asistir, y bueno, también sorprendido de que hayamos encontrado a Jazz, ¿no? Sí, yo ya no me lo podía imaginar, pero bueno, siempre es una agradable noticia saberlo. Sí, sí. Usted fíjese, usted que veía sus anuncios en los años 80, y preguntaba, ¿quién sería Jazz, Jazz, Jazz? Y no sé, nunca se me imaginaría que luego, en el 2022, en Distrito Televisión, en el mundo al rojo, lo encontraría. Efectivamente, aquí tan cercano a mí. Bueno, en fin, no sé qué decir. Bueno, no diga nada. Vamos a empezar, amigos, vamos a empezar, porque atención a esta noticia. Dicen que el artífice del espionaje marroquí con Pegasus visitó España y se reunió con la directora del CNI. El director general de Seguridad Nacional y Vigilancia Territorial de Marruecos realizó una visita no anunciada a España los días 16 y 17 de junio. Esta visita, ocultada por el gobierno de Pedro Sánchez, ha servido para hablar del espionaje con el software espía Pegasus. El presidente del gobierno español ha sido una de las víctimas de las intersecciones del gobierno con el famoso llamado Pegasus. El director general de Seguridad de Marruecos se envistó con Esperanza Castaleiro, la nueva directora del CNI, según ha revelado el pasado martes el confidencial. Vino a limar asperezas, añadió el rotativo español, que citó fuentes conocedoras de la reunión. Las autoridades marroquíes han venido a dar explicaciones a España sobre el uso que hicieron de forma ilegal del programa Pegasus, agrega. El superagente marroquí ha dado explicaciones en Madrid, según las mismas fuentes, probablemente heregando ante las autoridades españolas su implicación en el espionaje masivo a miembros del gobierno de España. Además, el jefe de los servicios secretos y la policía de Marruecos, de 56 años, llegó a Madrid, procedente de Estados Unidos, donde se reunió en Washington el 13 y 14 de junio con los responsables de la CIA, William Burse, y del FBI, Christopher Wright. Según una fuente conocedora, los directores de seguridad norteamericanos han pedido al marroquí una explicación detallada sobre el uso indebido del software Pegasus para espiar a ciudadanos periodistas y hasta jefes de Estado y ministros. Bueno, pues, atención amigos, que los marroquíes no se espían, luego vienen aquí a dar unas explicaciones que ya no sirven nada, porque ese espionaje seguro que lo han utilizado para que Pedro Sánchez cambiara de postura sobre el Sáhara, y encima, pues, se va como se marchaba, porque aquí tampoco hemos visto que se tome, señor, ninguna actuación extra sobre estos temas, que se haya reforzado la seguridad, que Marruecos se haya pedido explicaciones a Marruecos, que haya habido ni siquiera retirada de embajadores, todo lo contrario, les hemos cogido y les hemos decidido el Sáhara, encima, a cambio de que se rían de nosotros. Pues, imagínese usted, ni se ha tomado ninguna decisión ni se va a tomar, vamos, hemos hecho, en este caso, todo lo que ha dicho Marruecos y vamos a seguir en esa línea. En realidad, es que, en fin, España se puede permitir pocas complicaciones con el vecino del sur, porque es un tema demasiado delicado para nosotros, porque ahí tenemos Ceuta, Melilla, Canarias, los Peñones y tantos intereses, entonces, lo que fue un error fue hacer la operación aquella de meter aquí al Gali, que esto es algo que no se tenía que haber hecho nunca, y, evidentemente, lo que hay que hacer es una política de contención, una política de equilibrios, de llevarse bien con Marruecos y llevarse bien con Argelia, porque no queda más remedio. Ciertamente, ya sabemos que la opinión pública española, en línea general, pues, no le gusta para nada el vecino que tenemos en el sur, porque es cierto que nos hace muchas cosas de estas que a uno no le resultan agradables, ¿no? Lo que usted ha contado aquí, en numerosas ocasiones, sobre el tema de las chafarinas, ¿no? En donde, pues, se dedican a darnos pataditas poniendo una piscifactoría, lo que hicieron en Perejil, de vez en cuando, pues, te hacen algún gestito en Ceuta y Melilla, te meten 10.000 inmigrantes en Ceuta cuando les parece, y luego, pues, si va el presidente del gobierno, nos ponen la bandera con el escudo boca abajo, ¿no? Esto para mayor humillación, y cuando fue Rodríguez Zapatero le pusieron el mapa con las Canarias del mismo color que Marruecos. Entonces, bueno, es lo de siempre, pero por desgracia es que no podemos hacer mucho, porque lo otro sería entrar en una conflictividad con el vecino del sur que nos puede llevar, vaya usted, a saber dónde. Entonces, no vamos a hacer nada, don Jesús. Pues, mientras tanto, amigos, mientras tanto, el CNI alerta a Moncloa de presiones de Rabat con las aguas canarias por el giro en el Sáhara. Atención a esta noticia porque dice que la estrategia expansiva de Marruecos parece formar parte entre las conclusiones de un informe que el Centro Nacional de Inteligencia trasladó al gobierno de España el pasado 18 de mayo. El documento reservado al que ha tenido acceso el país analiza en cuatro páginas el estado de las relaciones de Rabat mes después de la acogida en un hospital de Logroño de Brahim Gali. La decisión de Pedro Sánchez supuso un punto de inflexión que rompió las relaciones bilaterales y acentuó la inmigración irregular, lo que desembocó en la entrada de más de 10.000 personas a Ceuta ante la pasividad de las autoridades marroquíes. Pero el CNI también apunta a otras medidas de presión, entre las que no descarta incidentes orientados a reabrir el debate sobre las zonas de solape entre las aguas saharauis y las islas canarias, o actuaciones para hacerse con el control del espacio aéreo saharaui actualmente bajo titularidad española. Estos episodios se marcan dentro del discurso agresivo con que Rabat pretendía que Madrid cambiara de posición en la cuestión del Sáhara Occidental, ya que ha sido, junto con Berlín, uno de los principales obstáculos para ejercitar su soberanía. Sobre las aguas, el Parlamento marroquí ya había aprobado unilateralmente en enero dos leyes de ampliación a 200 millas náuticas de la zona económica exclusiva, invadiendo la mediana del Sáhara Occidental. Pero no existe ningún acuerdo que establezca el mar de cada país. La negociación para delimitar ese espacio en una de las reuniones previstas hasta la recuperación de las relaciones diplomáticas sigue pendiente y bajo la lupa del archipiélago. Pero atención, amigos, que después de esta noticia, a ustedes se les va a poner los pelos como escarpias, porque miren lo que dice la siguiente noticia. Marruecos entra en la comisión de la ONU, que fija los límites marítimos de los que España está fuera. Marruecos consigue ocupar uno de los 21 sillones de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Atención. Sin embargo, España está fuera de este grupo de expertos encargado de resolver los conflictos entre países relacionados con los límites marítimos. Madrid y Rabat no parten ahora de la misma línea de salida en los trabajos para fijar su zona económica especial, más allá de las 200 millas náuticas. Los intereses de ambos reinos se solapan precisamente sobre el monte submarino Tropic, una zona que esconde un tesoro en forma de tierras raras a 4.000 metros de profundidad. A esto se suma que Portugal también tiene a un representante de la comisión que defenderá el fuero luso sobre las aguas ubicadas al norte de Canarias. España no presentó a ningún candidato, atención, España no presentó a ningún candidato para formar parte de este organismo internacional, cuyos miembros fueron elegidos esta semana en Nueva York y estarán en el cargo durante cinco años. Así me he quedado yo, amigos, como se han quedado ustedes. Así me he quedado yo. Pasmado. Directamente me quedo pasmado. ¿Cómo se puede ser tan inútiles, tan inútiles, que no son capaces? O sea, han cedido el Sáhara y ahora vamos a perder las aguas territoriales de las Islas Canarias a este paso, porque esta gente, como no están bien delimitadas las fronteras, las va a delimitar o va a sugerir la delimitación este organismo de la ONU donde España ni siquiera ha solicitado un puesto. Es que no me digan, es que Sánchez, no es que sea tonto, es que está vendido directamente el señor Dalmago. Bueno, yo hay dos cosas que me preocupan muchísimo. Primero, el que no está ni se le espera, renunciar directamente a lo que pueden ser las aguas de jurisdicción española, ya que las aguas territoriales son una cosa y las aguas de jurisdicción española son otras. Y segundo, el tema de la ONU. La ONU ya sabemos en qué se ha convertido. La ONU es un panfleto de determinados países, entre ellos Rusia y Estados Unidos, y sin ellos no se puede hacer absolutamente nada. Pero ya la renuncia de España es total. Hemos entregado miserablemente el Sáhara, hemos entregado nuestra política exterior directamente a la próxima cumbre que va a venir aquí de la OTAN, que nos van a tener que decir prácticamente lo que tenemos que hacer. No se van a poder defender Ceuta y Melilla y las Canarias. Y el problema va a ser que ya ni estamos en los foros internacionales, aún sabiendo que la ONU y que todos estos foros internacionales no dejan de ser un panfleto directamente de la... porque no hay más que ir cuando nació después del Tratado de Washington, etcétera, etcétera, de cómo se creó la ONU. Pero la capacidad de Beto la tienen estos países, evidentemente. Pero es un puesto para cinco años que van a hacer diplomacia, que van a condicionar luego lo que pase. Si no estás ahí, es el primer paso para defender lo tuyo. Si no das esa batalla, la das por perdida. Es que hay que luchar en todas las batallas, aunque sepamos que es panfletario la ONU. Aunque sepamos que la OTAN realmente son los intereses de los Estados Unidos y dentro de los Estados Unidos de Bezos, de Zuckerberg y toda esta gente. Pero tenemos que estar ahí, porque en el concierto de las naciones en política internacional no hay política internacional. O es España o no es. Es que es así de claro. Nuestra política cuando descubrimos el mundo era o era España o no podía ser. Y descubrimos el mundo, conquistamos Europa. ¿Dónde estamos ahora? ¿Qué estamos haciendo? ¿Somos españoles de verdad? ¿Nuestra sangre es española? Es que yo cuando veo todas estas cosas, de verdad, me echo la mano en el corazón y en la cabeza, porque ni el corazón ni mi cabeza lo entienden. Hemos entregado el Sáhara. No hemos cumplido los acuerdos del 75 ni del 91, que precisamente se firmaron para el referéndum saharaui. Pero esto es España ya. ¿Qué corre por nuestras venas? Claro, teniendo al gobierno que tenemos, evidentemente, pues podemos esperar cualquier cosa. Pero no podemos abandonar nuestra política internacional. Y nuestra política internacional representa los intereses de la soberanía nacional de España. Que son sus aguas también. Y sus aguas territoriales y sus aguas de jurisdicción. Y las tierras raras. Bueno, efectivamente. Todo lo que tengamos ahí. Pero el problema es ese. Estamos perdiendo el sentido de lo nacional. Y cuando perdemos el sentido de lo nacional, hemos perdido completamente la visión internacional. Pero vaya usted a saber si en este tema, esa zona territorial, que es muy importante, y que efectivamente puede haber siempre dudas, Marruecos va a querer apropiarse de más, pero nosotros tenemos que defender que no. A lo contrario, claro, porque en teoría nosotros tenemos razón. Y esas son aguas territoriales españolas en la medida que son canarias. Y aguas en las que efectivamente bajo su fondo se entendía que podía haber petróleo. Lo que pasa es que el gobierno de Canarias se opuso de tal manera. Imagínese que hubiéramos encontrado petróleo en esa zona. Pues ahora no tendríamos los problemas que tenemos con la energía y con la gasolina que se nos está poniendo como se nos está poniendo. Porque hay que comprarlo en Rusia o en Estados Unidos, que todavía es más caro. Y entonces, claro, es una batalla que hay que dar. Y efectivamente hay que darla en ocasiones a través de los organismos internacionales. Y tú lo que no puedes dejar es que te quiten la silla por el hecho de que efectivamente, en este caso, por dejación. O vaya usted a saber si es dejación, o sea, negligencia, es pura. O que están vendidos. O simplemente que lo que ha ocurrido es que han dicho, este es un tema escabroso porque todo lo que se refiere a Marruecos es escabroso y mejor no damos esta batalla. Al fin y al cabo que Marruecos se quede con estas aguas, que fíjese usted, si tiene tierras raras, que es más importante que el petróleo. Porque las tierras raras ahora es lo que mueven los coches eléctricos, la tecnología, el 5G, la telefonía móvil, todo absolutamente. Claro, no damos la batalla, como con tantas cosas, al final se lo quedarán, como hicieron con el Sáhara, pues ya está. Pues amigos, es increíble que nos estemos dando la batalla, que nos hayamos rendido a Marruecos y que encima estemos ahora en un serio conflicto también con Argelia. Porque Argelia, ya lo sabe el gobierno de España, desde marzo el embajador de Argelia ya no está en España. El tratado de comercio y amistad ha sido suspendido. Argelia ha cortado uno de sus gasoductos y el otro funciona a medio gas, por no decir, a cuarto gas. Y la situación se complica día tras día hasta las declaraciones de Álvarez, más o menos diciendo que Argelia estaba tomando estas decisiones porque estaba del lado de Rusia y quería castigar a España por su postura a la guerra con Ucrania. Pero ojo, atención, que nuestros servicios de inteligencia, que muchas veces nos reímos de ellos, que funcionan mal, no, no, los servicios de inteligencia funcionan y están avisando. Y atención a este bombazo informativo, atención a esta noticia que dice que el CNI alerta al gobierno que Argelia, a ver si nos ponen la noticia, que Argelia prepara, atención, una avalancha de 10.000 inmigrantes ilegales. Ojo a esta noticia. Imitando Marruecos. Los enviará a Almería, Murcia, Alicante y sobre todo a Baleares. Argel dice que no puede frenar a las nuevas lanchas porque son más potentes. Alerta en el gobierno. El CNI ha advertido a las fuerzas de seguridad de que estén preparadas para una avalancha de inmigrantes ilegales de esta Argelia, similar a la recibida por Ceuta el pasado año procedente de Marruecos, tras suspender a Argel el tratado de cooperación con España por el giro de Pedro Sánchez con el Sáhara. Fuentes próximas a la seguridad del Estado explican que el CNI ha alertado al gobierno en un informe al que ha tenido acceso con Fidencia Digital de que tienen indicios de que la ruptura de las relaciones con Argelia va a impactar en el número de llegadas de inmigrantes por la llamada ruta argelina que conecta las costas del país maguerí con Almería, Murcia, Baleares y Alicante. Ha señalado que le preocupan especialmente las islas volcadas en su temporada de verano y con menos infraestructura para custodiar y gestionar el flujo irregular de personas. Atención amigos, que la ruta de Argelia estaba controlada, estaba perfectamente controlada. De hecho, el gobierno argelino no tenía los problemas que tenía el sátrapa de Marruecos para controlarlo y la ruta de Argelia se puede ir, puede ser todavía mucho peor porque la ruta de Libia prácticamente ha desaparecido porque cuando cogían a los inmigrantes ilegales en Malta o Italia y los repatriaban, lo metían en el centro de internamiento que prácticamente los torturaban. Por lo tanto, los inmigrantes no querían utilizar esa ruta. Y ahora van a utilizar la de Argelia. Van a utilizar la de Argelia y además, desde este marzo, Argelia no está cogiendo a ningún inmigrante. España no puede repatriar ningún inmigrante de Argelia. Amigos, es que nos están atacando por todos los francos. Estamos ahora mismo asediados por los países de Marguerite, por países tercermundistas, que por la política de este inútil nos puede llevar a un problema social y de seguridad nacional impresionante. Bueno, lo primero que hay que decir es que este último informe, porque es el último, ha habido otros anteriores, por lo menos que yo tenga constancia. Y repito, con este Gobierno ha habido cuatro informes más. O sea, el último, no sé si habrá otro, y ya hablaba de esta cifra en concreto, pero la vulneración de nuestra seguridad ya se establecía dentro de lo que era el primer informe que se le dio por parte del CNI al Gobierno. Con lo cual, ya teníamos que haber estado preparados para toda esta avalancha y para toda esta no política internacional que tenemos. Es que los informes del CNI se los están, bueno, merendando. Y les da exactamente igual. Porque estas cosas sí que están avisadas. Porque si algo tenemos nosotros de nuestros servicios de información es que precisamente sí controlamos lo que era toda la zona norte de África. Pero toda la zona norte de África, porque las vulnerabilidades vienen desde el yihadismo hasta la inmigración. Si es que no todo forma parte de lo mismo. Entonces, claro, a mí lo que me llama la atención ya no es que Argelia haga de Argelia o que Marrocos haga de Marrocos. O sea, el informe, repito, de Argelia en concreto, desde el primer y segundo informe, ya se apuntaba que los argelinos... Otro informe también apuntaba el hecho de los cortes de gas y de la subida del precio del gas por parte de Argelia. O sea, eso es lo que pone taxativamente esos informes. Entonces, en principio, dos cosas muy importantes. No se está escuchando a nuestros servicios de información, no se está haciendo nada políticamente y evidentemente somos vulnerables. En este momento, ya no Ceuta y Melilla y las Canarias, sino la propia España. Porque hay otro informe que establece clarísimamente cuál es una de las vulnerabilidades tremendas, que es el paso del estrecho. Porque no tenemos los suficientes efectivos desplegados. Y no es que no tengamos los suficientes, que eso se están quejando todas las organizaciones policiales, no. Sino que ni siquiera se están estableciendo los protocolos de seguridad y de información, que son muchísimo más importantes, suficientes para controlar ese paso del estrecho. Sí, yo veo... O sea, me parece que hacer exactamente lo mismo que hizo Marruecos en Ceuta es complicado. No te pueden meter 10.000 inmigrantes así de golpe y porrazo porque, en fin, no tienen frontera con nosotros y, por tanto, es difícil. Solamente pueden hacerlo a través de pateras porque permitan que entre, que si pueden lo harán, pero, desde luego, no la otra operación. Ahora, es que es evidente, o sea, Argelia, alguien dice no, porque con Argelia tampoco van a pasar tantas cosas, no tenemos tantos intereses, no hay tanto grado de complicación. Usted no tiene mucha idea de lo que está diciendo. En primer lugar, por el tema energético que es fundamental. Dices, bueno, no, porque los contratos firmados te impiden que te pueda cortar el gas. Bueno, ya estamos recibiendo mucho menos gas. Y, aparte de que estamos recibiendo mucho menos gas, ya nos han dicho que no, no, los precios hay que actualizarlos. Exacto. Porque los precios de mercado a nivel internacional están mucho más altos. Y ustedes están pagando un precio que es mucho más barato. Con una buena relación con Argelia, como la que se ha mantenido siempre, pues, lo mismo que con Marruecos. Hay que tratar de mantener una buena relación. Pero, claro, no creerse que estos señores que tenemos de vecinos son santos y no van a hacernos a nosotros nada. Hay que, efectivamente, meter mucho servicio de inteligencia en Marruecos y también en Argelia, cosa que es verdad que se ha hecho. Porque España, durante todos estos años, sabía, de estos años pasados, sabía que, efectivamente, donde somos vulnerables es en Marruecos y, por tanto, en el norte de África. Y, por tanto, sí que hemos tenido muchos servicios de seguridad. Que nos han dado informes, como usted muy bien ha dicho, don Fernando, y que no siempre se hacen caso a ellos. Ese es el problema. Porque, claro, el asunto de la entrada de los 10.000 de los marroquíes a través de la frontera del Tarajal, esto ya se dijo que podía ser un riesgo evidente, porque ahí somos muy vulnerables. No tenemos nosotros un mecanismo de defensa en caso de que Marruecos quiera hacer algo contra nosotros, que suponemos que no, porque, luego, al final, en medio también está Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero, si quisiera hacerlo, nosotros, Ceuta y Melilla lo toman en dos días o en uno. Y Argelia nos puede hacer mucho daño. Nos puede hacer mucho daño. Y es mentira toda esta estrategia que ahora cuentan la señora Calviño y el señor Álvarez, que Álvarez tiene mandanga este ministro de Exteriores que hemos puesto, porque va a ser peor que el anterior, peor que el anterior, que ya era difícil. Bueno, ahora resulta que todos los males que tenemos en España son por culpa de Putin. Y que Argelia está haciendo esto porque se lo ha dicho Putin. Pero, digo, ¿quién se va a creer toda esta teoría absurda? Es que no tiene ningún sentido. Argelia, evidentemente, nosotros podíamos haber establecido, haber mantenido esa relación buena, de buena vecindad durante bastante tiempo. Y ahora tendríamos asegurado el gas y nos evitaríamos problemas como este que estaba contando y que estaba relatando don Jesús Ángel. Y, por otra parte, evitaríamos, porque, fíjese, que aquí decimos nuestro ministro de Exteriores y la señora Calviño dicen el tema este de Rusia, pero los italianos no tienen ningún escrúpulo con Argelia y los alemanes tampoco porque nosotros estamos saliendo de Argelia y ellos están entrando allí para quedarse a ser posible con el gas que nos van a dejar de vender a nosotros. Entonces, bueno, pues hemos hecho el ridículo en este asunto. También decir que los italianos están negociando hasta mejor que nosotros porque dicen que por ahí también puede pasar el gas. Claro, y es verdad, claro que puede. Realmente, estratégicamente, en este momento no pintamos nada. En fin, estamos vulnerables en términos de seguridad, somos vulnerables en términos internacionalmente y somos vulnerables en términos energéticos. Ya para qué hablar en el caso de una invasión o el caso de Ceuta y Melilla o en el caso de un problema yihadista. Dios no lo quiera pero también somos vulnerables porque los informes del CNI también lo indican. Sí, lo que pasa es que, claro, eso no lo van a reconocer nunca como tampoco reconocerán. Si ahora empezamos a tener una avalancha de pateras por esa zona que efectivamente es la más próxima a Argelia que también es verdad que es más complicado porque las distancias son mayores, etcétera, pero se puede producir perfectamente. Claro, Argelia no va a decir nada que ellos tengan nada que ver con esto pero habrá que entender que es por eso. El año pasado ya vinieron 11.000 argelinos ilegales a España. O sea que poderse... Hombre, no, claro, lo que no te los van a meter es como en Ceuta porque es imposible desde el mismo día. El problema sería que Argelia no está cogiendo repatriados desde marzo. Ah, claro, eso es un problema grave porque eso es algo que efectivamente también está en la negociación y al final pues tú como te entran muchos ilegales y es casi imposible evitar que te entres en ilegales tienes que tener una fórmula de reenviarlos de vuelta y si no puedes hacer eso pues estás perdido. Bueno, es decir, no solamente el CNI es el que advierte esto sino el servicio de información del ejército. Ojo, es que repito, no se está haciendo caso a todos los avisos que nos están dando. El Centro Nacional de Inteligencia está conformado como bien sabemos todos desde unidades civiles a unidades militares pero es que el Centro de Inteligencia del ejército y el Centro Superior de Defensa del Ejército también tienen esos informes y esto es una realidad. Pues amigos, la verdad que este gobierno está siendo informado por nuestros servicios secretos pero Sánchez está a otra partida y su partida es los negocios que tiene con Marruecos su mujer, los negocios que Marruecos sabrá de él, los negocios que sabrá y que nosotros no sabemos y en definitiva no se puede tener un presidente que está metido en este contubernio, eso sí, mientras tanto rascando a su mujer por medio de las empresas, rascando algo de todo esto porque el que pierde es España. Vamos a cambiar de tema porque mire lo que dice Patriboot exige una agenda para implantar el totalitarismo global basado en ideologías tecnocráticas y transhumanistas. Atención a esta noticia amigos que es, le hemos dicho al señor Vera que se la estudie para poder explicarla porque es complicada pero este tipo lo que quiere es destruir literalmente la agenda 2030 destruir directamente al ser humano como lo conocemos en la actualidad destruir lógicamente la familia que ese es uno de los pasos para crear pues una especie de ser humano pero que no se parezca mucho al actual pero eso sí muchísimo manejable para que las élites hagan lo que le da gana. Señor Vera explícanos usted todo esto porque es complicado y solo un experto como usted una persona de sus conocimientos puede hacerlo. Ya me gustaría pero en cualquier caso esto a base de leer por aquí y por allí lo cual no quiere decir que yo por ejemplo me crea todas las cuestiones que ahí se dicen en este tipo de teorías. Lo que sí es verdad es que hay muchos asuntos que son ciertos y que salen a la palestra pues porque hay una entidad tan importante como el Foro Económico Mundial que se encarga de decirlo y en esta entrevista que usted cita pues efectivamente se hablan de cosas como el transhumanismo que es algo que está en la agenda en la agenda tecnocrática o tecnológica del Foro Económico Mundial y que bueno forma parte de esto que ellos vienen llamando la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial que ya no es industrial sino que es puramente tecnológica no tiene nada que ver con el carbón ni con la electricidad ni siquiera con la electrónica sino que es con lo que es la inteligencia artificial. Es decir con la fusión primera parte con la inteligencia artificial por una parte pero por otra parte con la fusión como usted ha comentado del hombre con la máquina para transformar la sociedad llegando al estadio de consecución de un nuevo ser humano bueno no seríamos ser humanos transhumanos pero esto que no es una invención esto no es ficción esto lo dice el Foro Económico Mundial en sus papeles en sus papers lo dice pues gente como como Elon Musk que tiene una empresa que se llama Neuralink que está diseñada justamente para eso para convertir a la gente en transhumanas a través de unas inserciones que se pueden producir en el cerebro ya veremos de qué manera para que usted tenga toda la inteligencia que tienen las máquinas en este caso la robótica la inteligencia artificial es decir usted estaría conectado a internet permanentemente y si yo le pregunto ahora mismo sobre cualquier historia pues imagínese la cantidad de información que tiene muy superior a la que tenemos cualquiera de nosotros esto es interesante porque estos días ha habido una cierta polémica no sé si si se acuerdan ustedes que ha surgido con relación a Google una persona que estaba trabajando con máquinas y que había llegado a la conclusión de que esa máquina con la que estaban trabajando con un robot le contestaba y parecía como si tuviera conciencia porque le estaba hablando desde el punto de vista de que tenía miedo a que le pudieran desconectar entonces yo estoy recordando ahora que Stephen Hawking antes de morir él habló mucho de estas cuestiones porque era un apasionado del tema de la inteligencia artificial y él llegaba a decir que no nos quepa la menor duda de que la inteligencia artificial va a superar a la humana seguro la va a superar a la humana tardarán diez años veinte a final de este siglo probablemente mucho antes y lo que él decía en ese sentido es que mucho cuidado porque el problema que podemos tener ahí es si llega el momento en que esa inteligencia artificial supera a la humana la inteligencia humana sí las pueden hacer una cosa por ejemplo que es impedir la capacidad que tiene el hombre de desenchufar a las máquinas porque esa inteligencia esa propia inteligencia artificial habría descubierto cómo evitar que el hombre le pueda desenchufar porque sería mucho más inteligente que el ser humano y entonces lo que decía ahí Stephen Hawking es que mucho cuidado porque cuando esto ocurra cuando la inteligencia artificial esté por encima de la humana tendremos que garantizarnos de que esa inteligencia artificial esos robots están alineados con nuestros valores y con nuestros pensamientos porque si no están alineados con nuestros valores entonces sí que tendremos un problema porque claro van a mandar ellos y esto aunque parezca una cosa diferente pero tiene relación con lo que usted ha comentado en esta entrevista porque está un poco en toda esa línea de la cuarta revolución industrial que es la revolución referida a la inteligencia artificial y es la referida a la conexión del hombre con la inteligencia artificial con las máquinas ¿para qué? pues para llegar a un nuevo orden mundial ¿y cómo? pues se va a llegar a través efectivamente de lo que ellos denominan el foro económico mundial que es el que está detrás de todo esto el Great Reset el gran reseteo del mundo el mundo está colapsado el mundo occidental está quebrado porque la deuda es imparable en todas las economías en unas más que en otras la nuestra mucho pero la americana la italiana y en general las economías europeas están bastante quebradas esto es una cosa que a lo mejor no se debe o no se puede decir demasiado pero los que están en el fondo de estas cuestiones lo saben perfectamente entonces la mejor manera de es que llegará un momento en que no habrá para pagar toda la deuda que el mundo occidental está amasando está acumulando entonces lo mejor es resetear y si reseteas ¿cómo se produce el reseteo? pues con un colapso el colapso según esta teoría no le digo que yo esté de acuerdo con eso el colapso se estaría viviendo ahora el colapso es la sucesión de acontecimientos unos detrás de otros los que hemos vivido guerras, enfermedades sin control sin control y sin que nosotros sepamos a veces dices ¿cómo es posible que la sandía se haya puesto a 4 euros el kilo y que comprar una sandía como le veía el otro día en una radio de una compañera resulta que va a comprar una sandía por 16 euros oiga es que esto es el colmo y un melón carísimo ¿cómo es posible que la gasolina se esté poniendo como se está poniendo y todo es por la guerra bueno pues esta teoría que ya digo que yo no es que la crean y deje de creer pero me gusta leer las cosas y lo que viene a decir es que todo esto no es circunstancial todo esto no ocurre porque sí no todo esto realmente está organizado por esa élite que lo que quiere es implantar en esto que dice la propia página web del Foro Económico Mundial lo que quiere es implantar el nuevo orden mundial a través de un gran reseteo del mundo para resetear el mundo hay que colapsarlo y para colapsarlo se tienen que producir cosas graves pues estas cosas que estamos viendo que se dice la hambruna que va a venir la inflación disparada por tal y tantas y tantas cosas que por supuesto guerras no solamente la que tenemos ahora en Ucrania guerras regionales y vaya usted a saber si no dentro de esa teoría si no estaría inmerso pues un tipo de guerra que fuera todavía más devastadora y que desde ese punto de vista propiciara pues un reseteo o un colapso y después un reseteo mucho mayor bueno pues esta es un poco la historia y todo eso al final para qué para implantar una sociedad en la que será completamente nueva están haciendo una ciudad modelo en Arabia Saudí en donde todo está tecnificado en donde no hay trabajadores humanos todos son máquinas en donde los taxis son drones en donde el hombre pues se dedica me imagino que un poco a pensar y a descansar pero para que va a llegar un momento en que la inteligencia artificial va a aprender tanto de todos nosotros porque está aprendiendo a través de nuestros teléfonos móviles y a través de todo la inteligencia artificial aprende constantemente de todo aquello que ve y en lo que está insertada bueno pues va a llegar un momento en que va a ser más inteligente que nosotros no lo digo yo eso lo decía Stephen Hawking y ahí decía y vuelvo a lo anterior que mucho cuidado porque cuando eso se produzca puede ser un peligro que esa inteligencia artificial tenga unos valores que no coincidan con los nuestros y cuidado porque nadie sabe que puede ocurrir bueno yo decir de nosotros que no sé si tenemos mucha inteligencia o poca lo que pasa que si la utilizamos entonces como la utilizamos y la utilizamos bien aquí estamos pero referente a lo importante es que desde Erasmo de Rotterdam que fue la última revolución humanista que tuvo el mundo a partir de ahí nos estamos deshumanizando totalmente el hecho de no tener principios como son la idea del individuo o de la nación representa que efectivamente todo esto que estamos hablando va a llegar indiscutiblemente porque si rompemos esa idea de las libertades individuales y referente a nuestra nación y nuestra nación con nuestras libertades individuales rompemos a la persona en sí mismo entonces todos estos hechos que sin control repito sin control que están pasando evidentemente nos lanzan directamente a un futuro que evidentemente las máquinas son las que gobernarán a los humanos pues amigos atención a esta noticia y lógicamente ustedes saben que pasan cosas muy extrañas últimamente hemos pasado dos años que mucha gente se explica por qué ha pasado ahora viene una guerra ahora viene una recesión prácticamente y ahora viene don Roberto Centeno ¿cómo está don Roberto? muy bien estupendamente don Roberto quiero que me comente la siguiente noticia dicen que el Banco Central Europeo ya ha anunciado el rescate de España ahora solo queda por saber cuánto llegarán los recortes don Roberto o sea ya nos han intervenido directamente nadie se ha enterado en este país porque aquí no se ha enterado prácticamente nadie y ya se ha dicho que tarde o temprano tendrá que empezar Sánchez a hacer los recortes ¿Sánchez va a hacer recortes o antes de eso se revelará contra el injusto Banco Central Europeo? bueno vamos a ver vamos a ver de momento el que nos hayan rescatado no nos ha rescatado nadie de momento la corrupta Van der Leyen y lo que es la administración de Bruselas que es la administración más corrupta del mundo civilizado y sin civilizar siguen echando gasolina al fuego pero yo lo que vayan a hacer porque dices que ya nos han rescatado bueno de momento nos siguen comprando la deuda por lo tanto nos siguen permitiendo despilfarrar ayer acaba de decir después del desastre de Andalucía que el gobierno se ha gastado 10.000 millones de euros en subvenciones al consumo de diversos tipos la gasolina lo que sea 10.000 millones eso significa que España en vez de tener un déficit de 80.000 millones nuevo este año lo va a tener de 90.000 ¿de dónde va a sacar el dinero? pero mire yo me voy a centrar en España y en las cifras de España que son las que sí son seguras primero tengo que empezar diciendo que bueno esta mentirosa con patas que es Nadia Calviño aseguraba hasta no hace mucho tiempo que 2022 iba a ser el año de la recuperación y que íbamos a crecer al 7% ahora ya vamos a crecer al 4% y poco por ciento pero es que lo que está ocurriendo es que toda una serie de índices están cayendo vertiginosamente y estoy hablando concreto del mes de mayo y del mes de junio del mes de junio del mes de junio para España está prácticamente en este momento en una situación de estancamiento es decir de crecimiento cero ¿por qué digo esto? pues miren ustedes los PMIs que son unos índices adelantados de lo que va a ocurrir en Francia y Alemania están ya muy cerca tanto el PMI de servicios como el PMI de manufactureros del 50 que es el momento en que ya no se crece han pegado bajo desde el primero de mes hasta el día de hoy perdón el día del jueves pasado que se publicaron tremendo tanto Francia como Alemania España si tiene una caída y todo indica que va a tener una caída muy similar o peor incluso que estos es que prácticamente estamos en una situación de estancamiento que tal vez se salve por el sector servicios durante el mes de julio y el mes de agosto entonces don Roberto la noticia que dice que el Banco Central Europeo alerta de que la economía de Europa puede entrar en recesión el próximo año así nos la ponen los compañeros esa noticia ahí la tenemos esa noticia más bien va a ser sí y sí ¿no? porque según los datos que esto está diciendo España estaría en estancamiento este año y el año que viene puede entrar en recesión claramente y acompañarle al resto de Europa vamos a ver España estará en estancamiento antes de que finalice el año de alguna manera de alguna manera ya lo ha dicho Luis de Guindos no lo ha dicho que prácticamente ha dicho que el año que viene es muy probable que Europa entre en recesión y que tal vez a final de este año y España no se olviden ustedes es el último de la cola somos los que peor hemos gestionado la economía en los últimos desde la pandemia y antes también pero bueno desde la pandemia somos el país que más se ha empobrecido el país que más se han deudado pero yendo a temas ya más concretos que le van a afectar a la gente ahora mismo con los tipos de interés que siguen subiendo y van a subir disparadamente en el mes de julio cuando el BCE deje de comprar deuda soberana bueno el Banco de España está diciendo que aquellas personas que tienen hipotecas la hipoteca media va a subir 1500 euros pero los analistas y los que hemos calculado más o menos esto estamos pensando que van a ser 2500 euros se dan ustedes cuenta lo que supone para una familia española empobrecida la mitad de las cuales ya no llegan a fin de mes que para poder seguir pagando la casa donde viven la hipoteca de la casa donde viven les va a costar 2000 entre 2000 y 3000 euros más no los 1500 que dice el Banco de España que siempre vamos por detrás de la realidad conscientemente hablando es decir que nos están mintiendo conscientemente entonces la situación es tremenda pero ya verás yo creo que vamos en dos o tres días se va a publicar el IPC de este de este mes de junio y a pesar de que esta mentira con patas que es Nadia Calviño está amenazando con pena de muerte a la gente del INE que están acojonados y van a dar por tanto una cifra muy por debajo de la realidad porque están sometidos a una presión que un funcionario no se puede permitir porque se juega las cosas de comer yo no me la juego y por eso puedo decir lo que lo que creo que es la realidad porque lo conozco pero lo que quiero decir es que la subida de precios del mes de junio va a ser muy superior a la subida de precios que ya tuvimos en el mes de mayo entonces la situación pero sobre todo y ante todo la caída de la producción es tremendo miren ustedes el sector industrial que es el segundo más importante en la época de Franco era el primero porque la industria era el 36% del PIB ahora es el 14% es decir la transición nos ha llevado de ser una potencia industrial a ser un país de enchufados y de camareros bien la industria lo que queda de industria en España es que ha pasado de crecer en el mes de enero un 4,3% interanual a caer un 0,4% en abril y las cifras de mayo van a ser muchísimo peores es decir está la economía española está yendo cuesta abajo y sin frenos desde el mes de mayo y a esto se va a unir la mayor inflación y se va a unir el hecho de que no vamos a poder conseguir el dinero para financiar los 2 millones de enchufados que hay metidos en las autonomías y sitios similares y no vamos a tener el dinero para financiar los 21.000 siringuitos que hay por cierto que os he oído hablar antes muy brillantemente a mi amigo Vera del tema de la agenda 2030 bueno Juanma el tío que ha ganado en Andalucía Roberto pero hable usted con esto pero termine con este tema porque tenemos que pasar la publicidad bueno pues nada simplemente decirle un minuto le dejo un minuto Juanma llevaba la chapita de la agenda 2030 en el pecho no llevaba ninguna insignia del PP porque las ha borrado totalmente usted con Juanma está diciendo es el señor que ha ganado las elecciones en Andalucía que es del Partido Popular efectivamente no no pero él ha borrado lo del Partido Popular él sabemos todos que es del Partido Popular lo que digo es que los signos del Partido Popular han sido borrados y que él llevaba la chapita de la agenda 2030 así que lo que quiere decir es que quiere implantar en Andalucía cuanto antes la agenda 2030 lo cual va a destruir la agricultura la ganadería y todo lo demás pues esperemos don Roberto que no sea así y haremos todo lo posible usted desde su casa nosotros desde esta televisión para que la agenda 2030 no simplemente ni en Andalucía ni en España ni en el mundo don Roberto muchísimas gracias por haber estado en el mundo al rojo un fuerte abrazo gracias a vosotros hasta luego vamos muy rápido con este tema porque nos tenemos que ir a ¿cuál? ¿el de la agenda 2030 o el otro? el que quiera no 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 yo creo que sobre la agenda 2030 lo que sería interesante es que se empezara a llamar de otra manera yo creo que el nombre de agenda tecnológica es lo apropiado porque en la agenda 2030 hay una parte que es esta verde que es la que te venden como muy bonita porque todo va a ser ¿sabes? en realidad el objetivo final de la agenda 2030 es la tecnología es lo que hemos estado hablando la llegada a ese nuevo estadio que es un estadio completamente nuevo en donde la sociedad y las personas van a estar absolutamente tecnificadas por tanto sería mejor hablar de una agenda tecnológica bueno yo lo que sé es que todo lo verde es rojo por dentro pero bueno la segunda parte sobre todo las rendidas sí referente a la economía en términos de así son los democristianos son verdes por fuera y rojos por dentro sí sí y alguno que va de verde también pero bueno en fin y referente a la economía ¿alguno que va de verde? ¿se refiere usted a vos o qué? no eso es pistacho pero bueno en fin políticas verdes me refiero referente a la economía en términos de esta inflación es lógico la caída de España sobre todo de lo que representa el españolito de a pie que es lo que lo que interesa en principio es que estamos pagando absolutamente todo no hay una política monetaria no hay una política de creación de empleo se está maquillando constantemente se ha dado la cifra de 450.000 personas en fin hay una inflación la subyacente en el 4 y pico una inflación del 8,7 con esto quiero decir que los términos de esta inflación ya los tenemos porque Estados Unidos está ya en esta inflación no es que estemos nosotros sino que Estados Unidos ya está hablando de esta inflación y cuando Estados Unidos está hablando de esta inflación es que nosotros dentro de meses estamos en recesión pues amigos estamos escuchando a nuestros invitados les voy a dar un consejo a todos ustedes ahora que tienen que ir a la playa que tienen que lucir el palmito que tienen que lucir un buen tipo pues lo mejor de todo eso es tener buenos hábitos alimenticios y sobre todo una buena dieta para que esos michelines pues lógicamente no lo luzcan y luzcan a tableta en la playa en Naturhaus ayudamos a nuestros clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables que alcancen para que alcance su peso ideal y mejoren su calidad de vida todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito dispondrás de un programa de citas regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de tu caso de forma permanente será tu guía durante todo el proceso para que consigas tu peso saludable y será también tu apoyo emocional tu nutricionista irá adaptando tu plan de alimentación personalizado a medida que vayáis avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene tu salud y que alcanzan los resultados deseados pide cita gratuita en tu centro más cercano o solicita online en www.naturhouse.es amigos el mejor método de agradecimiento es el de Naturhouse ya miles y miles de personas pues lo tienen como ejemplo por lo tanto si quieren llegar a la playa en forma vayan a Naturhouse y hagan esa dieta que además no le va a costar nada y no van a pasar nada de hambre nos vamos a ir a publicidad y atención no se vayan porque viene un bombazo informativo atención a la noticia que vamos a sacar ojo vamos a hablar del diario de la hija de Joseph Biden del diario donde la hija de Joseph Biden dice que cuando ella era menor se duchaba de manera poco apropiada con el padre y que esos hechos determinados que insinúa de alguna forma que hubo algo más le provocó luego los trastornos mentales que le llevaría a ser una ninfómana y también los problemas con la droga amigos si se van nadie se lo va a contar un minuto y volvemos que le llevaría